Seguimos en el programa, estamos tratando temas que nos preocupan, que nos ocupan, bueno, salimos o podemos decir que salimos del COVID y ingresamos ahora en una fase de dengue muy preocupante, se habla de una nueva epidemia de dengue, ya hubo en el país 3, la última fue en 2020, ahora el mosquito está atacando de nuevo, hay víctimas fatales, hay un serotipo dando vuelta que es bastante preocupante, el número 2, para entender mucho más de esto está con nosotros un epidemiólogo, el doctor Hugo Pisi, ¿qué tal doctor? ¿Cómo le va? Soy Laura Sverdlich, bienvenido al programa. ¿Qué tal Laura? ¿Qué cuenta usted? Sí, evidentemente voy a tomar su introducción para mencionar que realmente estamos muy preocupados, porque no es únicamente lo que figura en planilla, sino que los colegios médicos y en general los exalumnos de nuestra universidad que están distribuidos en todo el país, nos hablan de que es el doble de casos, por lo tanto no hay ninguna duda de que Argentina se tropicalizó y fundamentalmente sentó sus reales ya en el país el dengue como enfermedad y el mosquito también como artrópodo vector, por lo tanto ya son todos casos autóctonos. Bien, bien, esto quiere decir que vamos a tener que convivir con esto como ocurre, por ejemplo, en Paraguay. Exactamente, porque está claro que siguiendo siempre la misma metodología que no nos dio resultado, no esperemos que nos dé resultado en el futuro. Hay una cuestión inherente a las autoridades que no anda bien y hay otra cuestión inherente al individuo, al ciudadano común, que es desaprehensivo y fundamentalmente indiferente y no nos ayuda. Entonces ya tenemos treinta y pico de muertos, tenemos cifras que superan los sesenta mil hacia arriba, está muy complicada la situación. Por eso en el horizonte la gran esperanza es la presencia de una vacuna que ya está siendo usada en el mundo y que todavía ANMAT la está evaluando acá. Ajá. ¿Y cuál es la dificultad para que ANMAT la apruebe? ¿Es una vacuna japonesa? Exacto, sí, es una vacuna japonesa que es mucho más completa que la vacuna francesa que está en el mundo siendo usada y fundamentalmente va a ser muy útil para los vírgenes de dengue y para los que padecen o padecieron dengue en el sentido de que es una patología esta que los que padecieron dengue quedan con mucho más fragilidad que los que nunca tuvieron, ¿no? Claro, y resulta que es muy difícil protegerse de esto a nivel individual porque, bueno, uno se puede poner repelente cada vez que sale, pero hay que tenerlo como conducta, así como usar el desodorante y usar el repelente. Sí, y respetando en ese sentido lo que dice el fabricante. Si el fabricante le dice cuatro horas, a la hora quinta le van a picar, si dice seis, a la hora siete le van a picar. Pero creo que también depende mucho de la casa, ¿eh? O sea, yo creo que si usted tiene un patio limpio, sin yuyo, sin césped, sin acúmulos de agua, cuando insisto con los vegetales es porque el macho se alimenta de jugos vegetales, entonces, y si ahora usa, estamos preconizando en el Centro de Enfermedades Tropicales que usen una tela que es una tela plástica muy maleable, que usted saca la medida de la ventana, le pone en cada extremidad un abrojo, lo pega y ahí no entra nada. Y lo mismo si hay chicos dentro de la casa, un tul en la cuna, aunque le cuento como curiosidad que los norteños del norte profundo están usando el tul como en la época de nuestros abuelos en las camas grandes, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, o sea que la prevención depende de situaciones concretas, mecánicas de limpieza y de mosquitero y de off, pero aún así el riesgo es muy alto, sobre todo si esto se instala y el mosquito no es combatido. Pero las cuestiones de desinfección funcionan acá, o sea, cuando fumigan, ¿mata al mosquito? Todo es útil, lo que pasa es que la fumigación es efectiva cuando usted tiene una continuidad en el tiempo. A ver, supongamos que la calle tal, usted pasa en la calle tal, donde hay muchos arbustos, donde hay muchas plantas y demás, pasa hoy. Y si usted no vuelve más por tres meses, es muy complicado, ¿no? Ajá. Entonces, si usted tiene continuidad, va ayudando a eso. Si el individuo, ciudadano común, limpia su patio, tiene todo en condiciones, también está ayudando. O sea, ahora, cuando hay gente indiferente de uno u otro lado, evidentemente la ecuación lo único que hace es dar resultados que suben. Ajá. Es la variante 2 del mosquito la que está teniendo más incidencia. En general, el virus es uno solo, con cuatro disfraces que se llaman serotipos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y en la zona más, diríamos, agredida por el dengue, están circulando el 1 y el 2. Entonces, todo depende que la persona que adquiere la enfermedad tenga una comorbilidad, que sea una persona frágil, los extremos de la vida, el niño, el adulto mayor. Pero un diabético, un asmático, un cardiópata de larga data, un obeso mórbido, un inmunodeprimido, es una víctima certera de este virus. Ajá. ¿Cuáles serían los síntomas de alerta respecto de, bueno, ir a consultar y no pensar que, bueno, es una fiebre, se me va a pasar? En general, la fiebre es alta, el dolor de cabeza es muy intenso, dolor detrás de los ojos. Los dolores articulares son muy llamativos. En el Caribe le llaman la quebranta huesos o rompehuesos. Pero a usted, cuando le suceden cosas como las que yo estoy describiendo, fíjese en su piel. Si usted tiene en su piel picaduras de mosquitos y ve que hay en el peridomicilio o en su casa mosquitos, o en el lugar del trabajo, o en el lugar donde usted hace gimnasia mosquitos, entonces, evidentemente, son tres elementos que le hacen presumir que es dengue. Entonces, usted inmediatamente consulte al médico porque es totalmente disímil la evolutividad de un cuadro tomado al inicio que un cuadro recién en consulta cuando ya están instalados todos los síntomas. ¿Qué pasa con la persona que vive cerca de una plaza o de un jardín botánico o de un parque? ¿Tiene más chance de contagiarse? El mosquito este vuela poco. Se ha visto que puede, inclusive, marcándolos con material radioactivo, no llega a más de 85, 100 metros, generalmente 50, 60. O sea que si usted, su casa está protegida, por más que viva cerca de la plaza, no hay inconveniente. Ajá. ¿Y usted aconsejaría no ir a los espacios verdes? O ir a los espacios verdes con ropa clara y fundamentalmente con la protección evidentemente repuesta en el horario adecuado de estos repelentes. O sea, todo depende de cómo usted se cuide. Cuando usted se distrae o cuando usted es indiferente, ahí es donde siempre va a perder. Claro, claro. ¿Qué pasa con el frío? ¿Muere la larva? ¿Muere el mosquito? A los 10 grados hacia abajo muere el mosquito, pero entre los 20 y los 10 generalmente busca otro clima que le agrade. Habla de agradar porque esto, en la traducción del nombre de este mosquito Aedes aegypti, es el desagradable de Egipto. Eso quiere decir, entra a la casa. Entonces, ahí es donde tiene que estar realmente expectante para ver qué, y poder destruirlo. O sea, que sale de las plazas y de los parques y, no sé, de los jardines e ingresa dentro del hogar en esos 80 metros que se puede trasladar. Cuando el frío, por ejemplo, está entre 20 y 10 grados, debajo de 10 muere y de la otra manera entra a los lugares donde es más agradable el clima para ellos. Pero atención con esto, se ha descrito perfectamente y se ha estudiado que la hembra, cuando pone los huevos, por más de que baje la temperatura, esos huevos entran en latencia y eclosionan ante el primer golpe de calor. Y esos huevos tienen el mosquito contaminado. Ajá. O sea, que el mosquito que nace ya está con el virus. Bien, bien. Bueno, entonces no queda más que ejercer una protección activa y ante estos primeros síntomas, que es fiebre alta, dolor de cabeza, dolor articular o dolor detrás de los ojos y, en coincidencia con alguna picadura, ir volando a hacerse ver. Absolutamente. Hay veces que presenta diarrea, hay veces que presenta vómitos, hay cuadros que son mucho más graves que otros, pero en general uno se da cuenta. Y nunca tomar ni aspirina ni antiinflamatorio porque exacerban esa propensión que tiene esta enfermedad hacia la hemorragia. Ajá. O sea, siempre consultar al médico. O sea, que si a uno le duele mucho la cabeza, no se toma una aspirina. ¿Un paracetamol sí? Sí, exacto. Paracetamol sí. Sí. Hubo un caso que estuvo circulando en los medios de una persona joven, un juez, creo que era de Catamarca, que falleció en tres días. Claro, porque hacen un colapso. O sea, nosotros tenemos muchos casos de esos también. Una mujer del grupo suyo, periodista, esposa de un periodista de Canal 10, también hizo lo mismo. Como en el día quinto hizo un colapso y también murió. O sea, cuando baja la fiebre, o sea, no quiere decir que terminó el problema. Puede ir para cualquier lado de la enfermedad. Por eso, acá lo importante es consultar. Bien. Muchísimas gracias, doctor Hugo Pisi. Ha sido usted muy gentil por atendernos y, bueno, ojalá venga el frío pronto, por lo menos para estar un poco más tranquilos. Muchas gracias. Muy bien. Hasta pronto, Laura. Adiós. Hasta la próxima.